Con estas imágenes, la plataforma de filtraciones Wikileaks remeció la política mundial. El material clasificado del ejército estadounidense que la página publicó en 2010 involucraba al gobierno de Washington en posibles crímenes de guerra. Julian Assange se ganó la admiración de quienes lo veían como un defensor de la verdad y el odio de quienes lo consideraron un traidor. Más polémica aún levantó la publicación de una gran cantidad de cables diplomáticos internacionales, así como la de los correos electrónicos de la campaña de Hillary Clinton en 2016. En 2012, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, donde pasaría siete años intentando defenderse de la orden de extradición que pesaba contra él en Suecia por violación. El año pasado, Suecia archivó el caso por prescripción, aunque la fiscalía siguió defendiendo la credibilidad de la acusación. En declaraciones a Deutsche Welle, el relator especial de la ONU sobre tortura afirmó que se trata de cargos inventados para evitar que futuros Assange vuelvan a sacar a relucir los trapos sucios del poder. En París, el padre de Assange expresó sus dudas sobre la justicia británica sin dar el caso por perdido. Si se continúa tratando el caso de Julian como en los últimos diez años, el juicio será un show mediático. Pero el equipo de abogados defensores es tan competente que estoy seguro de que la fiscalía verá los errores que se han cometido. Su afán por la transparencia de los sistemas democráticos podría costarle caro a Assange, quien espera su juicio en una prisión londinense de máxima seguridad. Si lo extraditan a Estados Unidos, podría pasar el resto de su vida tras las rejas.